Queda vaidad, impresionante, ha estado Raymond Aumann, que hombre que tuvo que esperar muchas temporadas para ser titular cuando ahora es Strumpf, Strumpf y ha marcado, Strumpf lo que es el fútbol señores, lo que es el fútbol, se han quedado pasmados los italianos porque Strumpf un minuto después ha igualado la eliminatoria. Observen la jugada, un tanto confusa, pero está correcto porque Maldini estaba atrás, salió correctamente Strumpf, ahí se llevó el balón ante Maldini y Galli y ha empatado la eliminatoria a los 14 minutos, lo que es el fútbol, un partido de fútbol, está claro, cambian un golpe de fortuna, cambian una jugada, cambian un golpe de suerte. Ha sacado ya Rijkaard para Massaro, Evani, Massaro, se despeja Flüger, ahora Maldini, correcta, correcta la posición y el gol del Milan, el gol del Milan, el gol del Milan cuando llevamos 10 minutos y medio de la prórroga. Correcta la posición, se quedó clavada la defensa, creo que ha sido Borgo Novo, vamos a ver, creo que ha sido, ahí está, cómo pasa por encima del portero, Borgo Novo, el autor del gol que va a clasificar al Milan para la final. Porque el gol en campo contrario, ahí lo vemos de nuevo, Borgo Novo, que entró en este segundo tiempo, ha marcado el gol del Milan, ahí los centrales ahora del Milan. Borgo Novo, 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 Bor Y Volfar, un remate bastante forzado, el balón da en el larguero y bota ya dentro, para dentro, a los 30 segundos, 2 a 1 para el Bayern y atención porque...